Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con Carlos, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Huawei y además nos va a dar ese abre bocas que todos estamos esperando sobre la nueva versión de EMUI 13. ¿Cómo estás Carlos? Encantado de estar contigo de nuevo Felipe, muchas muchas gracias por la invitación, yo soy Carlos Morales y yo me encargo de Relaciones Públicas para Huawei en América Latina, para la división de dispositivos de Huawei, porque somos una empresa muy muy grande. Empecemos con lo básico, ¿cuál es la relación que hay entre EMUI y Harmony OS? Muy bien, EMUI es un sistema operativo, creo que acabo de bloquear mi dispositivo, es un sistema operativo que solía ser una capa de optimización de Android, como ustedes saben existe una base de Android para todos los fabricantes de teléfonos inteligentes que quieran desarrollar un dispositivo de consumo y en el caso de los dispositivos de Huawei nosotros decidimos hacer una capa de optimización que justamente le pudiera sacar el mayor provecho al hardware y a Android al mismo tiempo Por hardware nos referimos a las cámaras múltiples, a inteligencia artificial en dispositivo, a cargas rápidas, a cosas que normalmente no se encuentran o no se encontraban tan comúnmente en otros dispositivos de otras marcas Pero, con el tiempo, EMUI evolucionó para convertirse en un sistema operativo en toda forma Es decir, tiene un gran componente de código propio de Huawei y tiene la base de Android Open Source Project, que es este Android de código abierto que nos permite tener compatibilidad con algunas aplicaciones de Android Harmony es un sistema operativo que desarrollamos específicamente para el Internet de las cosas y que por el momento no está disponible fuera de China para teléfonos inteligentes, solamente para tabletas y para relojes Entonces, Harmony tiene la virtud de poder permitir que podamos tener esta función de super dispositivo que es conectar nuestro teléfono a otros dispositivos de Huawei de una manera muy intuitiva y muy amigable Eso lo estamos trayendo a EMUI desde EMUI 12 y ahora en el caso del EMUI 13 estamos fortaleciendo algunas de las funciones clave para nosotros en el caso de la experiencia de usuario y de la interacción que tiene el usuario con el dispositivo EMUI y Harmony son, digamos, parientes muy cercanos, pero EMUI no tiene algunas capacidades que tiene específicamente para el mercado de China, que es donde Harmony está más desarrollado Pero para el mercado del resto del mundo tiene todas las funciones que los usuarios puedan desear Carlos, ¿podríamos decir que EMUI o EMUI es el tercer sistema operativo móvil más grande del mundo con más usuarios? Yo creo que sí, podríamos decirlo por la base instalada de Huawei, definitivamente sí Y lo que es en realidad EMUI en comparación con Harmony es solamente un pasito antes del Harmony que permite algunas otras funciones Sobre todo para lo que tiene que ver con casa conectada, que es un mercado que apenas estamos empezando a desarrollar fuera de China, pero que en China ya está más desarrollado Pero sí, sin duda es un sistema operativo con una gran cantidad de usuarios Carlos, ¿qué cambia de EMUI 12 a EMUI 13? Muy bien, en realidad los cambios estéticos son menores Procuramos darle la mayor continuidad al look and feel que tienen los usuarios en los dispositivos de Huawei a través de EMUI Y los cambios más bien están, digamos, debajo del capó del auto Ahí vamos a encontrar muchas de las cosas que pueden tener un mayor impacto en los usuarios Desde EMUI 12 tenemos este nuevo diseño con una tipografía distinta, con una distribución de aplicaciones un poco más espaciada Que permite más comodidad visual al momento de utilizarlas Pero ahora lo que estamos procurando darle a los usuarios es un mayor control sobre su equipo Una mayor personalización de la pantalla, pero al mismo tiempo también una mayor personalización de controles específicos Por ejemplo, tenemos, aquí pueden ver la pantalla de mi teléfono EMUI 13 por ahora está disponible solamente en Mate 50 Pro Esperamos que HQ nos confirme la distribución de este sistema operativo para más equipos en el futuro Pero por ahora es lo que podemos confirmar Entonces, un ejemplo muy claro de lo que podemos hacer es Cuando tenemos algunas de estas aplicaciones en pantalla que tienen una pequeña línea Entre el icono y el nombre de la aplicación, como es el caso del calendario Al hacer un swipe rápido, con el dedo hacia arriba, podemos acceder a algunas funciones adicionales Ahí, por ejemplo, tengo el cumpleaños de una muy querida amiga en el calendario Y podemos tener también un swipe hacia arriba y podemos ver funciones rápidas de relojes que tengamos configurados en otros lados del mundo O, por ejemplo, para la cámara podemos hacer un swipe rápido y tenemos acceso rápido a funciones específicas del reloj Lo que podemos hacer aquí es que podemos hacer una configuración, una personalización muy rápida de lo que nosotros queramos Por ejemplo, queremos tener acceso rapidísimo a nuestros widgets de servicio de la cámara Los podemos colocar aquí y, por ejemplo, si quisiéramos acceder a nuestros widgets de la cámara Podemos dejarlos aquí Pero hay gente que quiere tener todo en un mismo espacio, que no le gusta tener más que una sola pantalla Puedes apilar widgets, como ocurre en este caso Podemos tener los widgets aquí Y podemos ir cambiando de widgets de manera muy amigable Para poder ahorrar espacio, ¿no? Entonces, sí, tenemos aquí otro widget Lo vamos apilando Entonces podemos ir cambiando entre widgets Y podemos tener acceso a las funciones específicas que queramos Dentro de las aplicaciones que más utilizamos Queremos editarlo Podemos Nosotros Perdóname Podemos ir seleccionando las aplicaciones que tenemos aquí Y podemos ir eliminándolas Como queramos Podemos hacer configuraciones específicas de las aplicaciones que tenemos ahí Y ese es uno de los cambios principales Que también tenemos claro que es un cambio estético Y de usabilidad Sin embargo, creemos que es importante darle a los usuarios esta clase de control Es uno de los principales cambios Pero hay otros dos cambios muy importantes que estamos haciendo Al momento de entregar el De entregar esta clase de funciones a los usuarios Es, por ejemplo, tenemos esta fotografía Cuando compartimos nuestras imágenes en redes sociales O con otros amigos en aplicaciones de mensajería Estas fotografías tienen lo que se conoce como metadata Que es básicamente información del dispositivo De la ubicación Información relacionada con la imagen Lo que podemos hacer al momento de compartir ahora La data de la data Que llaman La data de la data, perfecto Y cuando lo queremos compartir Ahora tenemos en la parte superior Donde dice un elemento seleccionado En la parte de abajo Encontramos la opción de Perdón La oportunidad de tener opciones de privacidad Entonces En opciones de privacidad Lo que podemos hacer Es eliminar otra información Entonces Ni el nombre del dispositivo Ni la fecha Ni la hora Ni cualquier tipo de información adicional Va a ser compartida Y a partir de ahí Ya podemos enviar la imagen A donde nosotros queramos A través de nuestras aplicaciones de mensajería O a través de De Huawei Share Este tema de la privacidad Para nosotros es muy importante Y como es tan importante Tenemos estas Dos nuevas funciones La primera es Todo lo que tiene que ver con la privacidad Se pueden gestionar los permisos De manera automática Puedes ver el historial De qué aplicaciones Tienen acceso A qué tipo De Función en el teléfono A la cámara Al micrófono A la ubicación Todo esto lo puedes ver desde aquí Puedes tener tu espacio privado Que es algo que tenemos muchos años Manejando en Huawei Que es básicamente Puedes tener un espacio privado Y un espacio público Digamos Como dos espacios de trabajo Puedes tener configuraciones Independientes En ambos Y tenemos el modo Super privacidad Que con este Puedes bloquear Todas las aplicaciones O el acceso De las aplicaciones A micrófono Ubicación del dispositivo Y a la cámara Es un modo Super 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 privado Si estás en una junta De negocios Y quieres ser El doble De precavido Con el modo Super Super privacidad Lo puedes lograr De cualquier manera Todas las aplicaciones Que están en AppGallery Que es nuestra tienda De aplicaciones Propietaria de Huawei Tienen un filtro De seguridad De cuatro capas Entonces Nosotros nos cercioramos De que normalmente Este muy bien protegido De la privacidad De los usuarios Y tenemos otro tema Importante Que también creemos Que es importante mencionar Este modo Super privacidad Es el equivalente A lo que hacían En las películas De espías De meter el celular Al microondas Para que no Filtrara ningún tipo De información Puede ser Sí Puede ser Como en estas Se llaman Bolsas de Bolsas de Faraday Son No recuerdo Las que vienen Cuando tú compras Un componente Electrónico Que básicamente Evitan que Entren Y salgan Ondas electromagnéticas De los dispositivos Funciona Así Aquí apagamos Absolutamente Todo lo que tiene Que ver Con el acceso De las aplicaciones A estas A estas funciones Obviamente Si tú quieres Tener todavía Acceso A tu Red Móvil Lo puedes Hacer Pero Ninguna aplicación Puede acceder A tu micro A tu cámara Ni a tu ubicación En ese momento Entonces Es un modo Super seguro Pero a la vez Conveniente Porque puedes Puedes seguir Teniendo acceso A internet O a tu Línea móvil Como Como lo haces Con regularidad Otro componente Muy importante El de seguridad En todo lo que tiene Que ver con seguridad Puedes ver El estado De tu teléfono Se pueden hacer Se pueden hacer Algunas Valoraciones De Se pueden hacer Este tema De búsqueda De virus Puedes ver Qué tan buena O qué tan mala Es la seguridad Que tienes Con tu dispositivo Puedes gestionar Tus contraseñas Puedes Encriptar Mensajes importantes Todo esto Está configurado Dentro Del apartado De seguridad Que como saben Ustedes Es un tema Que a nosotros Nos Nos importa Muchísimo Y que siempre Cuidamos De una manera Particular Esos son Algunos De Algunas De las nuevas Funciones Que se encuentran En EMUI 13 EMUI Como breve Paréntesis Es lo que Nosotros Denominamos Emotion User Interface Que es Justamente La manera En como Buscamos Que se Optimice La experiencia De interacción Entre El dispositivo Y el usuario Dos funciones Más Almacenamiento Almacenamiento Sabemos que Normalmente Puede ser Un dolor de cabeza Para usuarios Específicamente Aquellos Que descargan Muchas cosas De internet O que toman Muchísimas Fotografías Y video En el caso De almacenamiento Tenemos la opción De El super Almacenamiento Super storage Se puede hacer Se puede hacer Una limpieza Y podemos Podemos Ver este Tema De archivos Comprimibles De aplicaciones Comprimibles Y A partir de aquí Podemos Eliminar Archivos Duplicados De una manera Muy práctica Entonces aquí Tenemos Aquí podemos Eliminar por ejemplo 45 megas Es un dispositivo De prueba No tiene Muchísima Información Como la Podríamos Tener Usuarios O con Nuestro Dispositivo Principal Como usuarios Habituales Pero Con el tema Dispositivo Podemos Ahorrar Hasta el 20-25% Del espacio Eliminando Archivos Duplicados Y Con un sistema Muy ingenioso Que tiene Huawei De acceso A los archivos Supongamos Que tenemos Dos aplicaciones De mensajería A través De una Bajamos Un archivo Una fotografía Y luego Le enviamos A través De una Segunda Aplicación De mensajería Usualmente Lo que hacen Todos los teléfonos Tradicionales Es Conservar Dos archivos De imagen Uno Para la Primera Aplicación Y otro Para la Segunda Aplicación Esta redundancia Termina Por Saturar El almacenamiento Interno De los dispositivos Y lo que hacemos Aquí Es Eliminamos El segundo Archivo Y solamente Creamos una Ruta de acceso Hacia el Primer archivo Y ambas Aplicaciones Pueden tener Acceso Al archivo Original Pero de una Manera mucho Más eficiente Que permite Ahorrar espacio Entonces Eso es algo Que también Nosotros Consideramos Que puede Resultar Muy Muy útil Para los Usuarios De manera Que pueden Tener Una mejor Experiencia Al momento De utilizar Su equipo Sobre todo En el largo Plazo Aunque todo Todo el mundo Quiere tener Un equipo Con Con Todo el Emacenamiento Posible Disponible Básicamente Esas son Algunas De las Dígame Dos Preguntas Y MUI Tiene nombres Muy interesantes Como Smart Folders Y Lo de Drag To Share Me encantaría Que nos expliques Esas dos Funcionalidades Que suenan Súper Interesantes Pues dado Que muchas veces En Android El tamaño De los De los Folders En algunas Versiones Es quieto Y en este Creo que se puede Inclusive Ampliar O reducir El tamaño De los Folders Y esto De Drag To Share Que compartir Suele ser uno De los Dolores De cabeza De muchos Usuarios Móviles Con gusto Por ejemplo Tenemos ¿Qué podemos Hacer? Podemos Reunir Aplicaciones Vamos A mover Esta aplicación Acá Y vamos A crear Esta carpeta Y vamos A ponerla Acá Y vamos A tener Este icono Aquí Entonces Son aplicaciones Que pueden Estar dentro De una carpeta Y que normalmente Tendrías que hacer Un tap Para entrar Y poder Utilizarlas Los Smart Folders Lo que nos permiten Es hacer Un toque Perdónenme Hacer un toque Sostenido Y podemos Agrandar nuestra carpeta Y podemos Tener el acceso Digamos Directo Pero no Permanentemente Digamos Una carpeta Permanentemente Abierta Si queremos Que ocupe Menos espacio Igual la podemos Reducir Ese es un poco De los De las tareas Que podemos Hacer con El Smart Folder Y en lo que Se refiere A el tema De copiar Pegar En el Super Hub Lo que podemos Hacer Es Tenemos Imágenes Podemos Seleccionar Seleccionar Nuestra imagen Y Podemos Llevarla A Acá A este espacio Que se llama Super Hub Este de aquí Es un espacio Donde podemos ir Almacenando Alguna Información Para poder Tenerla De una manera Mucho más Práctica En En otras Aplicaciones Aquí podemos Pegar Texto Podemos Pegar Archivos Completos Podemos Pegar Imágenes Y después Las podemos Trasladar A cualquier Otro tipo De Aplicaciones Podría ser Internet Podían ser Aplicaciones Nuevas O pueden ser Aplicaciones Nativas Entonces El Super Hub Funciona aquí Así Y podemos ir Copiando Pegando Es como una especie De De Escritorio De Portapapeles Más bien Como Esta memoria Temporal Que tienes En En otro Tipo de sistemas Operativos Pero aquí lo tienes De una manera Muy práctica Y muy visual Entonces lo vas Almacenando Es como un Pinboard Y vas guardando Cositas Y después Las puedes tomar De aquí Este Si Después Ya no Lo necesitas Lo único Que tienes Que hacer Es eliminarlo Hacia Afuera Aquí está Perdónme Desde aquí Lo cerramos Alice Y con eso Ya se elimina Esta parte Temporal Perfecto Si Exacto Carlos Algo que nos Preguntan mucho Es esto Del super dispositivo La gente lo ve Pero no entiende Cómo se usa Muy bien El super dispositivo Funciona A través De Del lado izquierdo De arriba hacia abajo En la pantalla Tenemos las notificaciones Y del lado derecho En la esquina superior derecha Hacemos un swipe De arriba hacia abajo Tenemos La configuración rápida El super dispositivo Es esta función Que tenemos aquí Que nos permite Buscar Otros equipos Que podamos Conectar A Nuestro dispositivo Principal Entonces Por el momento No tenemos Otros equipos Que estemos Buscando Conectar Pero Si tuviéramos Unos FreeBots Por ejemplo Un Watch Una Mate Path Lo podría Aparecernos Aquí Y Podríamos ir Conectándolos De una manera Bastante intuitiva Y muy práctica Rápida A través Justamente De este Panel De multidispositivos Digo De super dispositivo Carlos Una última pregunta Y sé que ya hablaste Que todavía No hay información Necesaria Pero siempre Nos preguntan Si Básicamente Hay que pagar Por la actualización A esta nueva versión De EMUI Y cuándo Podemos saber Qué dispositivos La van a recibir Las actualizaciones A nuevas versiones De sistemas operativos Nunca tienen un costo Ya Esas son De manera Gratuita No tenemos Todavía La fecha Confirmada Ni la lista De dispositivos Pero esperamos Que arrancando El 2023 Ya podamos tener Esta Esta Actualización Sobre el Tema Pero Lo más seguro Es que Vayan a ser Una buena cantidad De equipos Que se puedan actualizar A EMUI 13 Carlos Y como decimos En Colombia La ñapa A la mayoría De los usuarios Fieles De Huawei Se han dado cuenta Que las cámaras Tienen un diferencial Y muchas veces Cuando cambian De una versión De EMUI A una nueva Tienen Por así decirlo Cositas nuevas ¿Eso va a pasar En esta versión O no? Siempre Tratamos De optimizar La experiencia No solamente En lo que se refiere A lo visual Sino Poder Entregarles Un mejor Procesamiento De imágenes Un mejor Tiempo De respuesta En este caso Tampoco Era excepción Al respecto De los detalles Técnicos De El Afinamiento Pues Del algoritmo Para el procesamiento De imágenes No hay mucha Información Que podamos compartir Esa es Confidencial Lamentablemente Pero si Siempre Es algo Que no solamente Mejoramos Lo que tiene Que ver Con la cámara Sino también El rendimiento De la batería La optimización Del acceso A redes Todo eso Tratamos De mejorarlo Significativamente Y eso También se va Notando En el cambio De generación De sistema Operativo Perfecto Carlos No podemos Esperar Para poner Las manos Encima De ese Mate 50 Precisamente Para ver Las novedades De EMUI 13 Así que Estaremos contándoles Más En etc A los lectores Y a la audiencia Y muchas gracias Por tu tiempo Carlos Todo lo contrario Mil gracias a ti Les mando Un buen abrazo Y que Pasen muy Muy lindas fiestas Gracias